¿Qué tal gente bonita de Internet? Sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y este es mi canal donde yo subo todas las cosas que se tratan de mí, pues porque es mi canal. Entonces ya hoy les traigo el tercero de 10 episodios de esta serie que grabé el año pasado en Guadalajara acerca de conocer a los emprendedores de Guadalajara. Una serie muy bonita que hice para tele que estoy guardando en mi canal acá, por si acaso la tele desaparece. Bueno, nunca sabes, nunca sabes, nunca sabes. Cualquier cosa puede pasar. Como sea, ese tercer episodio es un episodio muy especial porque documenta un momento muy bonito de la serie que en última se va a quedar conmigo de por vida. Es que para los que no saben, yo soy bien pinche fan de Guadalajara en sí que me hayan invitado a hacer una serie allá acerca de tecnología, pues fue la cereza en el pastel que estando allá e investigando a estos emprendedores de lo creativo y los artistas se me ocurrió la loquísima idea de que a lo mejor sería bonito quizás tatuarme algo de Guadalajara para llevármelo conmigo para siempre. Mi problema es que sé decir eso enfrente de mi productor y no tuve ningún problema con decir a huevo Ophelia. Acta seguido, flashas y yo estoy acá sentada enfrente de Jetsi Torres, una tatuadora espectacular, clariendo lo que hace básicamente un recuerdo de la serie que voy a llevar conmigo toda la vida. Pero bueno, que les digo un tatuaje más, un tatuaje menos. Mentiras, mentiras. Voy a quién engaño. Obviamente me quería tatuar, obviamente, obviamente me quería tatuar como sea el otro motivo por el cual este episodio es sumamente especial para mí es porque investigamos un poquito esto del mundo de la música, cosa que en ese momento y entiendo que esto es junio, julio del año pasado era más o menos cuando estaba comenzando a cruzar por la cabeza. El ojo, igual eso te puede interesar un poco. Así que de por si ver el episodio hoy me despierta todo tipo como es raro sentir. Es de wow. En ese entonces no tocabas nada de guitarra y estás falseando todo. O sea, no es que ahorita sea muy proficiente, pero me entienden, me entienden. Después de seis meses de solo ensayo, pues una aprende una cosita, dos. Entonces, pues bueno, como sea, no me quiero clavar mucho más, sino solamente recordarles que esta serie se hizo para la tele, que no se les olvide que el formato es diferente a lo que normalmente vemos acá en YouTube, pero que lo quiero guardar aquí para mí y nuestro corazón, porque la neta le tengo mucho cariño a esta serie y no quiero que se pase en el olvido que se hizo. En fin, vámonos con Tecmex episodio 3. He estado pensando en llevarme un poco de Guadalajara conmigo, pero cuando digo conmigo es en la piel. Hola, me recomiendo contigo mi mejor amiga que es tatuadora en Colombia y también Ferval en la Ciudad de México me dijo que me viera contigo. Entonces es una persona muy importante y cuéntame un poco de lo que tatuas y qué haces. Tengo como dos años y medio más o menos que empecé a tatuar. Quiero que me hagas una Minerva, porque creo que no hay algo que describa más Guadalajara. Algún motivo por el cual elegiste esta Minerva de lado? Pues bueno, como por el espacio que teníamos elegí como la parte más representativa, que era como el rostro, el penachito, el casco. Quería hacer como esas dos opciones de que una más girly y otra más ruda. El arte de Hetzy lo puedes consultar enteramente en Instagram y es muy detallado, es muy finito y va a ser mi trocito de Jalisco que va a quedar conmigo para siempre. Sí. Afortunadamente mi tatuador es una espectacular joya del emprendimiento Tapatío, otra persona que tiene todo su emprendimiento en su casa. Pero si algo ha aprendido es que eso en Guadalajara pues solo le añade a la experiencia. Pues ahí tienen un bonito modo de llevar Guadalajara siempre conmigo. Ah, es mucho gusto. Gracias a ti. Ya saliendo de esto, decidí darme una caminada por Tlaquepaque para encontrarme con personas que me llamaron la atención por el cómo se presentan para su música. No sé, nunca pensé que iba a escuchar en un restaurante así música que suene así. ¿Son cucharadas especiales por lo menos o algo así? Son cucharas normales. ¿Cómo se tocan las cucharas? Son dos sonidos con los que juego, como el débil y el fuerte. El de este. Y más o menos es en la cabeza pensar que tengo una batería. Qué bonito, güey. Y ya lo demás son combinaciones como esta. ¿Esto es común del género o esto es algo...? No, lo que pasa es que comenzamos tocando en la calle. ¿Comenzaste tocando en la calle con esta cosa tan espectacular que estás montando acá? Sí. ¿Cuál es el camino del músico aquí en Guadalajara? La pregunta es, ¿tengo que tocar en la calle antes de tocar en algún lugar? Todo es válido mientras sigas el camino de lo que te gusta y te apasiona. Tocar en el auditorio Telmex, tocar en el camión, tiene el mismo mérito si le pones como el mismo entusiasmo y las mismas ganas. ¿Cómo se emprende cuando eres músico? ¿Por dónde vas? ¿Tengo que hablar con una disquera en algún momento quizás? Pues sí, hay un espacio como IndieFi. IndieFi. Otro de estos emprendimientos que te encuentras en una casa, pero que por dentro tienen tremenda operación. Este man tiene por lo menos 9000 personas listadas a una plataforma. Estoy bien con eso. Sí, de hecho somos la disquera independiente más grande del mundo. Nuestros servicios no tienen ningún costo y puede ser cualquier estilo de música o género. Cuéntame un poquito de IndieFi. IndieFi es una plataforma donde apoyamos a los artistas emergentes para que su música llegue a todo el mundo por medio de plataformas digitales como Spotify, iTunes, Google Play. Le abrimos las puertas a esos artistas que batallan mucho para poder ser escuchados y poder llegar a las plataformas. No sé si se animen a ayudarme a hacer una rolita. Pues mira, podemos grabar. ¿Cuál es tu género? Pues mira, soy transgénero. Innovedor realmente es esa persona que propone una contribución que es nueva, novedosa, interesante, pero sobre todo con posibilidades. Alguien que aporta algo nuevo y bajo esta definición Jalisco está entonces lleno de emprendedores. Y pensar que todavía me queda más de la mitad de mi lista inicial de cosas por hacer. Tengo ganas de visitar el negocio más épico de Jalisco, tan icónico que el nombre del lugar de hecho se vuelve el mero nombre del producto a la venta. ¡Ájalas! Aunque creo que eso se merece un viaje entero y pues por su propia cuenta. Hoy les traigo el tercero de 10 episodios de esta serie que grabé en Guadalajara el año pasado. Mi amor, no es sino que ponga a grabar y te apareces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!